¡Oh! ...ya mismo baja Ya mismo baja la predicación Ya mismo baja ¡Ay ya,hana,yaja,sama Ya ma,sama Ay,ay,ay,ay,oy mire Miren cómo los ángeles actúan hermano Alma vía adora Socúre,macho eso qué ...andemos bien sacando Aleluya hermano,preparoso Advése witness que hay un estruendo aquí Si anoche neje, Dios se acudió a aquella cancha Esaela, allí por ti, hoy vas a retomar este lugar aquí, Sánchez. Estás entrando. Allá al otro. Allá, allá hay papá. ¡Sueco de mamá! Ahí son cuatro, mira, aquí hay uno. ¡Vamos a andar! ¡Dos, tres y cuatro! ¡Aboa! ¡Aboa! Allá, allá hay papá. ¡Aboa! 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 ¡Vamos a andar! ¡Aboa! 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 ¡Jáquame! ¡Aboa! Muchas mentes en batallas. Muchas mentes en batallas. Ay, porque yo uso de lejos a quien yo quiero. Mira, mi pueblo está durmiendo en el sueño de la indiferencia. Hay uno aquí dentro que está haciendo la guerra. Bobito, bobito, bobito está haciendo la guerra. Y mi pueblo no está mirando lo que está pasando. Ay, 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 mi pueblo, ¿qué pasa con mi pueblo? Mira, un demonio alto de alta jerarquía. Mira, no se ve y mi pueblo está ciego en el espíritu. Pero yo, Jehová, estoy en este lugar. Y hoy, hoy, hoy sigo plantando banderas. Y hay una obra que destruyo yo. Porque donde estoy yo, se tienen que ir las potestades. ¡Ay, mamá! ¡Samay! ¡Otra mal! ¡Otra mal! ¡Ay, salve a su parte! ¡Samay! ¡No está ahí, mamá! ¡Otra mal! ¡Eres tamás! ¡Suntos, anda ya! ¡Vá, jamás! ¡Suntos! ¡Ay, yo, vas! ¡Ay, mamá! ¡Suntos, coño! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá! ¡Suntos! ¡Vá, les doy! 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 de sangre, de lugar pero hay algo que Dios me mostró porque tú decías, pero dos demonios a la iglesia pero después comienzo a ver que algo está sucediendo y es que estos demonios de ese portón para acá no pueden pasar ¿sabes por qué? porque sobre este lugar hay una protección de irina ¿sabes algo? usted no puede sentir el tango de fuego que llegan a esos portones ¿sabes por qué?